De esto se van a repetir en forma cada vez más periódica, aquí a metros del límite interprovincial, en la provincia de Buenos Aires, en el barrio Rollo del Medio, y de identificación, controles, al tránsito vehicular y demás, y se van a hacer en toda la ciudad, a todo día y a toda hora, pero específicamente lo que queremos reforzar es esta zona de la ciudad. Este es un punto, justamente una referencia, conecta a San Nicolás con Villa Constitución. Sí, sí, es clave, y no nos olvidemos de las conexiones delictuales que hay por lo general entre ambas ciudades, muchos de los delitos que se han esclarecido tienen que ver con actuaciones jurisdiccionales, así que estamos actuando a manera de prevención, y van a seguir siendo cada vez más periódicos de más tiempo y de más, digamos, intensidad con cantidad de personas afectadas. Pedirle disculpas a los vecinos, si por ahí lo retrasamos, simplemente pedir la documentación, como cualquiera, y bueno, estamos trabajando para llevar la seguridad a la gente. ¿En qué horario comenzó y hasta qué hora se va a extender? Inicialmente a las 10.15, y se va a extender casi después de las 13 horas. Vuelvo a repetir, son sorpresivos en todos los lugares de la ciudad, principalmente en los ingresos, y agradecerle al jefe de unidad regional sexta al comisario Gustavo Navarrete y al oficial Robledo por la predisposición que tienen siempre a trabajar en conjunto con la municipalidad. ¿Ya hay vehículos incautados? Uno se dio a la fuga, sorpresivamente. Sí, seguramente va a ser capturado, porque tenía un faltante de documentación, así que peligrosa, un faltante de documentación que no podía acreditar la propiedad, así que sí, creemos que en los próximos minutos va a ser capturado. Perfecto. Bueno, y continuarán por supuesto los operativos, tenemos que pasar a otro tema, también tiene que ver con la Guardia de los Pumas y novedades. Sí, a partir de actuaciones de la Fiscalía, del Ministerio de la Acusación, dan vista a la Guardia de los Pumas por el abejeato de animales aquí en la zona de Arroyo del Medio, y bueno, también ha sido capturado el responsable de eso, a partir de la denuncia del productor agropecuario que tuvo ese faltante de animales, y sí, efectivamente, ahora nos vamos a seguir el procedimiento en la persona del comisario Gigli, que es el jefe de la Dirección Provincial de Seguridad Rural con asiento empeirano, pero también con los que tenemos periódicamente operativos en conjunto. Y volviendo a este tema que nos convoca, por supuesto, apelando también a la buena predisposición de los conductores. Sí, sí, simplemente molestarlo, dos minutitos, pedimos la documentación y para que sigan circulando, seguro, tarjeta verde, carnet de conductor, la documentación, digamos, respaldatoria, son minutos, no es mucho la molestia, y no pretendemos en modo alguno, digamos, entorpecer el tránsito vehicular, muy por el contrario, está bien señalizado, hay espacio para hacerlo, así que lo que aspiramos es hacer los controles que vienen dando resultados. También tenemos actuaciones conjuntas, bueno, que el comisario Navarrete después va a ampliar más detalladamente, con la policía de la provincia de Buenos Aires, que han hecho operativos, lo han hecho en todo el departamento de la Constitución, así que, bien, agradecer a la gente de la Unidad Regional, a la gente de la Guardia Regional de los Pumas por el trabajo.